Muy buenas a todos chicos, como estáis, bienvenidos una vez más al canal y al siguiente capítulo de Final Fantasy 7 Seguimos con la historia, vamos a continuar hacia la siguiente parte, chicos, tenemos que entrar Bueno, estamos a las afueras de la prisión de Corel, vale Ya os dije que, bueno, el último capítulo no acabó exactamente aquí, sino a las afueras de la mina de Mitrilo Pero, como ya os dije, pues, fuera de cámara, sin grabar nada, pues iba a llegar hasta aquí, vale, así que, bueno No, 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 no Vale, acordar niveles, chicos, con los dos personajes Vamos, con dos materias independientes Son materias... vamos, habilidades Vamos a ver que están todas iguales, las dos materias, vale, que tenemos, que son estas Pintoalbo, Guardia, Laser, Magia de Matra, Beta y Aqualú Con las dos Muy bien Pues, por aquí A ver, aquí parece que no ha entrado el buggy Pero venga, bajamos y adentro Bueno, un detalle importante, si notáis a Yuffie, esto seguido, pues en estos bosques Digamos, aparece, vale Por si no la habéis conseguido antes, pues ahora podéis encontrarla Así que, ¿qué tenemos? Reno y Ruda, los dos Ahora Tras estos diálogos, pero en combate contra ellos Vale, ¿de quién habla? A que a Sen le gusta esa anciana ¿Qué anciana? ¿A quién se refiere? ¿De qué hablan? Hostias Con la espalda, Claude Es tan estúpido Siempre están hablando sobre quién les gusta y quién no Pero, ¿te sé, es diferente? Vale, creo que Hablaba de Tifa Vale, ¿de qué hablas? Venga, apartad del camino No tengo tiempo para tonterías No me gusta que me tomen por idiota ¿Eso es todo lo que puedes hacer? Pues sí, un combate Vamos a ver Bueno Este combate tiene truco, ¿vale? En el sentido de que, bueno, se puede ganar Recibiendo experiencia, objetos O no se puede ganar Sin recibir nada, ¿vale? Es decir, se puede Bueno, sí, se puede ganar Pero sin recibir nada A cambio, ¿vale? Por tanto, para ganar aquí los objetos Las recompensas y demás Tenemos que matar a los dos al mismo tiempo Vale Tienen poca vida No sé si tienen dos mil o menos Vamos a Bueno, no están en la materia de sentir Pero bueno Lo primero vamos a usar En guardia Con aris No Cura En cloud Invocación Digamos que, bueno, si matamos a uno Y dejamos al otro vivo Pues el combate Se termina, ¿vale? Es decir, escapa Pero No recibimos nada Por tanto, si los matamos a los dos El combate será como ganado Y ya no están las recompensas Que tampoco son importantes Pero bueno Vamos a usar lo más fuerte Agualu, por ejemplo O beta Beta, venga Un aris también Bueno, no Agualu Así cambiamos de habilidad A ver Vale 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 Muy bien Muy bien Pues lo dicho Si lo matáis a los dos Si lo matáis a los dos a la vez No están Experiencia AP Pensaba que no Solamente no estaban los objetos Pero Bueno, experiencia también Y AP Y la materia de recuperar Uno y el más Y no están dos objetos Cuento Y poción X Muy bien Ese arma creo que es de iris ¿Un espía? ¡Nanula banda, tío! Hombre Es que si nos confías Cloud En tu propio equipo No sé qué coña Haces con ello La verdad Sinceramente Bueno A ver Hemos dicho de iris Sí Vale Joder Las ranuras que tiene Siete ranuras A putadas que no están combinadas Son todas independientes Hay materia combinada Sí Todo es recuperar Vale Pues no sé yo si Hasta qué punto Compensa equipar esto Tiene más ranuras Para equipar más Materias Pero Bueno, sí Venga Quitamos aunque sea Esto Aunque recuperar Sí vamos a ponerla Aunque sea de cura Independiente Pero La ponemos Vale ¿Qué más? Vamos a poner Bueno, es que todos Es inútil, ¿no? Porque no No tiene efecto Sin estar combinada Aunque la podríamos poner Simplemente para ganar Experiencia con la materia Pero Bueno, vale Vamos aquí a poner Por ejemplo Invocaciones Vale Tenemos dos materias iguales Transformar Una con Mil de experiencia Adquirida La otra con cero Bueno Espera un momento Mejor vamos a quitar tierra En lugar de estar combinada Con todo Sí, vamos a poner Recuperar Muy bien Sanar Revivir Y para de contar Que la pobre Aries Se va a quedar seca de Estadísticas Joder De vida y demás Se está bajando bastante La verdad Venga Y robar Vale Muy bien Sigamos Bueno El camino se bifurca Vamos a ir por aquí Para entrar En una especie De De ruinas Simplemente para coger Bueno, la siguiente invocación Que es titán Esto que ¿Qué coño es esto? Una cuadra Hostia Vio Dos Vale Aires La puedes curar Vamos Hostia Ha crecido La planta ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño es esto? Vamos Muérete ya Joder Qué bicho más raro Tío Cuanto Dura Cojones Vale A ver Se acabó Vamos a ver Hostia Cuanto me ha quitado No me he fijado A Clojka se lo mata Tío Joder Venga la mierda ya Maldito bicho Hostia puta Tío Vale Bueno, a ver Por aquí Más combates ¿Esto qué es? ¿Un tanque? ¿Esto qué coño es? Sí, un tanque pesado Bueno Vamos a robarle A ver qué tiene Si Claude quiere robarle Pues Sabremos qué tiene Pero Vamos Claude Vale Plumaje 6 Bueno Vaya No le he quitado vida Es inmune A ese A ese ataque O a ese golpe Bueno Joder Cuánta vida tiene Cuánta vida tiene aquí Estos tipos Joder Nada Que no se muere Vamos Hombre Ala Resiste eso Resiste eso A la mierda Buen golpe Close Vale Otra materia Nivel 2 Recuperar La misma de antes Solo que con Barret Restar con Iris Vale Tenemos ahora Disponible La magia cura 2 Muy bien La siguiente Magia Regenerar Que sería Revitalia Ya se sabe Que aquí Algunas habilidades De las materias Pues son Están cambiadas El nombre Pero básicamente Se conocen como eso Regenerar es El efecto de Revitalia En otras entregas Vamos a las siguientes entregas Mejor dicho Así que Bueno Un raptor Destruido Hostias A ver Esa es Carlata Director del Departamento De Desarrollo De Armas De Simra Y nos han visto Largo De Simra Estáis locos, tío Estáis como una puta regadera Aceres grandes Que habrán de dimensiones Enorme Un arma definitiva El arma perfecta Que es lo que siempre está planeando Muchas preguntas, creo En el tintero Pero por ahora no se puede saber nada Ya lo sé Hay muchas preguntas, pero Algunas un poco enreversadas Joder La respuesta Madre mía Bueno A ver Aquí detrás Hay algo brillante Cógelo Vale, materna titán Muy bien La siguiente invocación Invocación titán Bueno Vamos a ver Si la metemos ¿Quién? A ver La virgen 15.000 para el nivel 2 Dos estrellas Ya puede ser fuerte Esta invocación Joder Para requerir tantos puntos de AP Madre mía Bueno Bueno, pues vamos a ponerla Así Vamos a quitar Robar con Claude Vale Bueno Una punta rápido Si combinamos esta materia Con el elemento básico Pues todos los ataques Son de elemento tierra Vale Si combinamos El elemento básico Con esta materia En el arma Si la combinamos aquí La defensa Pues saldría Defensa de tierra Defensa O bueno Quizás Absorción Absorción O nulo Eso depende ya Del nivel De la materia El elemento básico Vale Ya lo comenté Pero En fin Lo vuelvo a A comentar Chicos Contra más Nivel tenga esa materia Pues más Mejores efectos Tendremos Cuando la combinamos Con un elemento Otro de estos Venga a la mierda Bueno Vale Pues Vamos atrás Vamos por la izquierda Ahora ¿Qué tenemos? Otro bicho raro Una languesta Una especie de languesta ¿No? Vamos a Vamos a A probar a secar A A titán ¿Cuánto gasta? 46 Bueno Pulido de restre Bueno No está mal No lo mata Pero A ver ¿Qué me has hecho Iris? Me lo has congelado Tío Venga ya O debería decir Gracias Bueno A ver Atentos Aquí hay otra materia Esto que brilla Que parece un limón En el suelo Es una Es una materia De comando ¿Vale? Golpe mortal Si equipamos esta materia Pues hay más posibilidades De Bueno Más no Al revés Menos posibilidades De acertar los golpes Pero si acierta El golpe es letal Es decir Doble daño ¿Vale? Si tenéis mucha precisión En este Con esta materia En el arma Chicos Pues Bueno Compres equiparla ¿No? Porque la precisión Aumenta La posibilidad De dar golpes Si metemos esta materia Pues habrá más posibilidades De que el golpe Sea letal Con este comando ¿Vale? Pero Por ahora Pues vamos a dejarla Tampoco es una materia Esencial Que digamos ¿No? Pero En fin Una más Pues ahí está Más combates ¡Oh! Odio combates En esta parte ¿Qué tenemos? ¿Una rana? ¿Qué es esto? Hostia Este tipo se puede aprender La siguiente habilidad O eso creo A ver Vamos a esperar A ver si Ejecuta Alguna habilidad ¿Qué es canto de rana? Algo así Vamos a ver Vamos Ranita Espabila ¿Te estoy dejando? Sí, vale Canto de rana Muy bien A Claude El que no tiene la materia Venga ya Gracias Estaba estúpida A ver como quito esto Vamos a ver ¿Por qué se quitaba esto? Con esto Con esto Ah no Es un accesorio Joder Lo tenemos Para quitarlo Bueno Creo que si nos hace otra vez Un ataque Pues No se vuelve al estado Normal Vamos a ver Sí Ahí veis Bueno Vale Otra vez a Claude No Otra vez a Claude No tío ¿Qué te pasa con Claude? Es muy atractivo Ya lo sé Pero Fue Venga Eso es Otra vez a Claude Ah no Iris Vale Muy bien Ahora Barret Eso es Ahí te he visto Gracias Ranita Muy amable Muy bien Vale Ahora ya te puedo matar Hostia Pero los golpes Bajo este estado No quitan una mierda Es el efecto negativo Que tiene ese estado Que el Bueno Se puede atacar Se puede usar elementos Pero Los ataques son Son putres Pero ahora sí Venga Venga Abra Venga Que el Venga Vale Venga 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 Hacer puñetas La ranita Muy bien Bueno, una herida más, chicos Canto de rana En efecto, pues, ya se sabe Causas de estado a todos los enemigos Objetivo único Vamos a ver, creo que es Sí, es a todos Sí, en enemigos, vale Son a todos A todos Bueno, esto puede engañar la descripción, como siempre Puede confundirnos, pero Bueno, ya lo miraremos Pero creo que sí, era en todos los enemigos Bueno A ver Aquí se producen combates Y combates, perdón, secuencias importantes Que, bueno, varían dependiendo del Equipo que esté con nosotros, vale Es decir, si nos acompaña Tifa y Aeris Pues aquí salen secuencias De las cuales no veremos si Tifa y Aeris no están, vale Por lo tanto, vamos a cambiar a Barret Y vamos a poner a Tifa Vamos a salir fuera de ahí Del poblado este La chabola esta A ver Tifa y Aeris no están, vale Pien País absadaş ¡Suscríbete al canal! 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 micrófono blanco para kai shith personaje que yo creo que a este a este personaje chicos vamos a darle realmente poco uso porque no es que sea muy útil están los otros personajes que son más ofensivos vamos, bajo mi punto de vista casi nunca lo he usado a este personaje cada vez que he jugado al juego pero bueno, cuestión de gusto supongo a ver se llama Zack interesante ese nombre este otra secuela de la misma serie pues si a Aries le conoce bastante además Zack, que recuerdos hostia puta tío crisis core eh, que os pasa os habéis vuelto locas porque me dejáis solo con esos dos a ver Aries que coño te ha pasado nos vemos 11 12 e 12 13 15 20 14 18 15 20 19 24 28 24 Vaya, bueno, otra mejor que tú No es difícil, Iris Vamos a ver, le ponemos celosa, Iris Vaya, no tiene picardía la tipa esta, joder No tiene su humor, hostia puta Venga, sí, anda, algo me dice que sí te conoces Maldita, lo parece por tu cara Ya te he dicho que no Vale, vale Venga, que sí Vamos, tortolitas Metiros en el cuerpo de Cruz Vale Pues por aquí ya no hay nada más que hacer, chicos Está todo visto, todo examinado Estos diálogos, como os he dicho antes Bueno, pues aparecen si Tifa y Iris están en el grupo Aunque no sé si es solamente con Tifa o con Iris Pero, pues acaso, bueno, pues meter las dos y ya está Luego lo cambiáis si queréis ahora y ya está Así que, bueno, pues Vamos a dejarlo aquí En el capítulo de hoy, chicos De parte de Cañón Cosmo O eso creo, ¿no? A ver Aquí cerca tiene que haber una aldea Que no sé si se ve desde aquí Vale, que lo... Joder, ¿qué haces, tío? ¿Qué me haces? A ver Ahora Bueno Vamos a ver ¿Dónde está? La más linda leada está Está por aquí Por ahí arriba ¿Qué me haces? ¿Qué me haces? A ver si se ve o no se ve de aquí Joder A ver si se ve o no se ve A ver si la vemos Esa es Vale ahora si se ve Bueno A ver pues vamos a A dejarlo antes de entrar chicos Aquí mismo venga Vamos a guardar Y aquí lo dejamos Así que siguiente destino Pues la siguiente La siguiente parte del juego Es esta Así que Bueno pues como siempre Espero que la serie os esté gustando Chicos Un saludo para todos Gracias Espero que me sigáis Y hasta la próxima chicos